¿Cómo la vida es una rueda? Y pues eventualmente, como la rueda sigue girando, pues volvemos a subir y así se va, se va, se va y pues aunque sintamos que es un ciclo, pues podemos ver atrás y podemos ver como todo el camino ya recorrido y pues de eso ahora esta canción, del suelo al cielo. ¿Cómo la vida es una rueda? Esto me pasa seguido, no sé si es un ciclo, parece que esto no acaba, tengo miedo de estar atrapada y pensar que no aprendo de nada. Y volteo y aprecio todo el camino que ya recorrí. Da rueda, rueda, la vida es un disco sin fin. Da rueda, rueda, después de rodar la cuesta hay que subir.